En esta segunda entrega del Especial de Aumento de Productos y Servicios del 2023, tocamos el tema de la salud. Aunque el pago de la EPS y el aporte a la pensión no sale completamente del bolsillo de los colombianos, conoceremos cuál es la tarifa que rige para este año. El porcentaje de los aportes a pensión en el 2023 seguirá siendo del 16%. Este debe determinarse con el ingreso base de cotización IBC, del cual un 12% lo asume el empleador y el 4% restante el empleado. En total, el aporte a pensión mensual es de $185,600 para un trabajador que devenga sin variaciones el salario mínimo, del cual el empleador debe pagar $139,200 y el trabajador $46,400 que serán descontados directamente de la nómina. Por otro lado, un trabajador independiente asume la totalidad siempre y cuando sus ingresos no superen $1,160,000. Pero para los independientes o con contrato de prestación de servicios superior a un salario mínimo, el IBC será medido sobre el 40%. Por ejemplo, un trabajador que tenga ingresos mensuales de $5,000,000, el ingreso básico de cotización es de $2,000,000, lo que conlleva a que su aporte sea de $320,000. El aporte a la salud del 2023 en el régimen contributivo es del 12,5%, el cual también se cotiza sobre el IBC. Este año ese aporte quedó en $145,000, donde el empleador paga el 8,5% equivalente a $98,600 y el trabajador $46,400, el 4% restante. Para los trabajadores independientes o por prestación de servicios, ese aporte se calcula de la misma manera que la pensión, pero sobre el 12,5%. Ahora pasemos a esas tarifas que debe pagar el usuario que haga uso de la atención en salud para el régimen contributivo. La cuota moderada para las personas rango A con ingresos menores de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes deben pagar $4,100. Para rango B, que ganen entre 2 y 5, tienen una cuota de $16,400 y quienes estén en el rango C con ingresos mayores a cinco salarios pagarán $43,000. Este pago aplica para las consultas externas y de odontología, las citas con especialistas, los medicamentos recetados, los exámenes de laboratorio, las radiologías, las urgencias no vitales, entre otras.